el principal problema que tenemos con la mayoría de los programas es que estos no borran los archivos temporales que generan los archivos temporales se crean para acelerar la navegación por internet que los archivos pdf online por ejemplo se vean fluidamente sin que tengamos que está esperando a que se carguen la fotografía que nuestros programas se abran rápidamente sin tener que estar esperando mucho tiempo en definitiva los archivos temporales se crean para ganar fluidez y velocidad en los procesos pero quien crea todos estos archivos seguramente habréis oído hablar de la memoria caché ésta se encuentra en todos los ordenadores teléfono en definitiva en todos los dispositivos que contienen un procesador la memoria caché es una memoria muy veloz que se dedica a almacenar todos los archivos que el procesador utiliza continuamente facilitándoselo rápidamente y obteniendo de esta manera una mejora en velocidad en edición se utiliza mucho este recurso cuando nosotros editamos un vídeo el programa lo que hace es renderizar todos los archivos es decir los prepara para que cuando nosotros le demos a reproducir el vídeo se vea sin salto durante el tiempo en el que estamos editando todos estos archivos temporales son nuestros amigos sin embargo se vuelven completamente enemigos cuando ya terminamos nuestro proyecto y lo hemos exportado ya que todos estos archivos temporales no se borran cuando pasa el tiempo y sobre todo cuando ya llevamos varios proyectos ya realizados todos estos archivos temporales se empiezan a almacenar en nuestro disco duro cuántas veces nos ha pasado que tenemos el disco duro completamente lleno no tenemos espacio y no sabemos dónde están los archivos que lo han llenado seguramente estaréis preguntando cómo podemos nosotros solucionar este problema pues es muy fácil borrando los archivos temporales cuando es el mejor momento para borrarlo sin duda cuando hayamos terminado de realizar nuestro proyecto porque si nosotros borramos los archivos temporales y todavía no hemos terminado el proyecto lo único que vamos a conseguir es que cuando abramos el programa la memoria caché se encargue de crear de nuevo todos los archivos temporales y lo único que vamos a hacer es perder tiempo una vez que hemos borrado los archivos temporales aparte de ganar todo el espacio de disco duro que estaba perdido lo único que vamos a notar es que la primera vez que abramos el programa éste se abra un poquito más lento porque porque la memoria caché se va a encargar de crear otra vez todos los archivos de precarga para que la segunda vez que abramos el programa éste lo haga más rápido todos los programas de adobe utilizan una misma carpeta para guardar su caché por lo que eliminando el contenido de dicha carpeta estaremos borrando la caché de todos los programas de adobe hoy veremos cómo ganar espacio nuestro disco duro borrando los archivos temporales de la caché de adobe estás preparado para localizar dónde se encuentran los archivos de caché de los programas de adobe es tan fácil como dirigirse al menú premiere process de preferencia y seleccionar medio en windows se encuentra en el menú edición preferencia medio en el apartado de medios nos vamos a encontrar con las dos opciones de caché con la que cuenta este programa archivos de caché de medios y base de datos de caché de medios los primeros son los archivos que crea la memoria de caché para agilizar la edición y los segundos son unos pequeños archivos encargados de indicarle a premiere que archivo temporal de los que se encuentran en la carpeta de arriba debe usar en cada momento fijaros un detalle que llama la atención nada más verlo y es que tenemos la opción de limpiar la base de datos de caché pero el programa no nos da la opción de limpiar los archivos de caché de medios en archivos de caché de medios nos da la opción de guardar los archivos junto a los originales si es posible esto lo que hace es que cuando premiere realice el renderizado de los archivos los guardará en la misma carpeta donde se encuentren los archivos originales esta opción si nos gusta tener bien ordenados los archivos la verdad es que no os la recomiendo ya que llegará un momento en el que no sepáis distinguir entre archivos originales y los archivos de caché es una opción más que nos da el programa y bueno pues al que le guste puede hacer uso de ella aquí abajo premiere nos muestra la ubicación por defecto de su carpeta de archivos temporales donde la memoria caché va guardando los archivos esta ubicación tiene una característica especial y es sin duda la culpable de que nuestros discos duros se llene la característica a la que me refiero es que es una ubicación oculta si intentáramos navegar hasta la carpeta como no la vamos a encontrar esta ubicación varía si estamos trabajando en windows o en mac pero lo que sí tienen en común es que ambas son ubicaciones ocultas si quisiéramos llegar a dicha carpeta en mac nos iríamos a usuario clicamos en el nombre de usuario que en mi caso es editalo pro y si os fijáis ya no encontramos la carpeta library que dependiendo también de la versión de más que usemos también se puede llamar biblioteca sin embargo como podéis ver no está ni library ni biblioteca si quisiéramos llegar a dicha carpeta en windows nos iríamos a usuario clicaríamos en el nombre del usuario y si os fijáis ya no encontramos la carpeta app data como podemos solucionar entonces de una forma fácil este problema configurando windows y mac para que nos muestren las carpetas ocultas en windows vamos a panel de control clicamos en apariencia y personalización y una vez allí clicamos en opciones de explorador de archivos y en la pestaña ver activamos la opción de mostrar archivos carpeta y unidades ocultos pulsamos aplicar y de esta forma ya podremos navegar sin problemas hasta la ubicación de los archivos temporales de la caché en mac os voy a dar un pequeño truco para poder ver los archivos ocultos en una ventana del finder una vez abierta la ventana pulsar a la vez la combinación de teclas comando más shift más la tecla punto y como podéis ver nos aparecen todas las carpetas que estaban ocultas en mi versión de mac la carpeta no se llama librar y como podéis ver sino biblioteca abrimos la carpeta para ver su contenido buscamos en application support la abrimos buscamos a continuación la carpeta adobe y por último seleccionamos común aquí ya tenemos por fin la carpeta de media caché y media caché file en windows una vez que tenemos los archivos ocultos visibles ya podemos ver la carpeta app data si vamos navegando por las carpetas que ya no están ocultas llegaremos también a common donde se encuentran dichas carpetas esta carpeta llevo ya un tiempo sin borrarla pensando en este tutorial que iba a hacer si pulsamos para obtener información de carpeta para ver cuánto ocupa de espacio en mi caso tengo nada más y nada menos que cerca de 38 gigas la otra carpeta de media caché guarda siempre archivos más pequeño y ocupa menos en mi caso ocupa 6 megas pues bien vamos a eliminar todos estos archivos temporales que ya no nos sirven para nada porque son de proyectos ya terminados y de esta forma recuperar todos estos gigas perdidos abrimos las carpetas seleccionamos los archivos y los mandamos a la papelera para volver a ocultar los archivos en mac volvemos a pulsar la misma combinación de teclas en la ventana y como veis se vuelven a su estado oculto en windows bastará con que seleccionemos de nuevo la opción de no mostrar archivos carpetas ni unidades ocultas y pulsamos aceptar a continuación vamos a ir de nuevo al programa doble premiere a las opciones de medios la base de datos de caché de medios como dijimos al principio ocupa muy poco espacio pero no está de más que de vez en cuando los eliminemos en este caso premiere nos facilita el proceso y es tan fácil como pulsar el botón limpiar ahora sí ya tenemos todo limpio y preparado para empezar a trabajar en un nuevo proyecto a continuación os voy a dar un consejo esta operación que acabamos de realizar sería conveniente hacerla cada cierto tiempo y como habéis visto es una lata tener que estar configurando el sistema operativo para que muestre los archivos ocultos cada vez que queramos borrarlo por lo que la mejor opción es darle una nueva ubicación a los archivos de la caché de adobe que sea más fácil acceder a ella si tenéis varios discos duros instalados en vuestro ordenador una opción muy buena es darle una ubicación en un disco duro diferente al que estemos usando para ejecutar el programa de esta forma vais a obtener mucha más rapidez en los renderizados en mi caso sólo tengo un disco duro en el portátil por lo que lo voy a crear por ejemplo en documento voy a llamarla caché adobe editalo pro una vez creada nos vamos al programa doble premiere y donde dice examinar buscamos la carpeta que hemos creado y la elegimos lo mismo hacemos con la base de datos de caché de medios pulsamos en examinar y elegimos la carpeta que hemos creado premier nos preguntará si deseamos mover la base de datos de caché de medios existente a la nueva ubicación en nuestro caso la acabamos de borrar pero como veis nos da la opción de eliminar los archivos o moverlos a la nueva ubicación pulsar por ejemplo en este caso mover como veis ya nos crea la nueva ruta de acceso y de aquí en adelante todos los archivos temporales se crearán en la nueva carpeta de esta forma la próxima vez que tenga que limpiar la caché de adobe será tan fácil como dirigirme a la carpeta documento bueno espero como siempre que este vídeo sobre cómo eliminar los archivos temporales de la caché de los programas de adobe os haya sido de ayuda si ha sido así como siempre os digo no te olvides de dejar un like y suscribirte si no quieres perderte los vídeos que están por venir un abrazo y nos vemos en el próximo vídeo